La reunión se realiza hoy con distintos organismos en razón de que hoy día es el Día Internacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente. La idea de esta reunión es armar lo que se denomina la Mesa de Gestión Departamental con distintas entidades de las tres esferas del Estado, Nación, Provincia y Municipio, como también entidades intermedias como son los sindicatos, para articular los distintos recursos y prevenir lo que es el trabajo infantil dentro de la esfera de competencia de cada uno. Esto es un mandato que la Argentina ha tenido a través de la Organización Internacional del Trabajo, que sabemos que cualquier convenio que celebre la Organización Internacional del Trabajo es un tratado de derechos humanos con jerarquía superior a la Constitución Nacional y el Comité Internacional de los Derechos del Niño. Entonces los organismos son múltiples a nivel del Estado Nacional, nacional, aparte de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, como también el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de su subsecretaría, la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, también dentro del Estado Municipal, en razón de dividido acá en San Rafael con distintas direcciones y coordinaciones, y organismos de la sociedad civil como son los sindicatos, en particular los que han intervenido en la reunión como es el de ladrilleros y de viñanes frutales, son múltiples, junto también con la búsqueda de la responsabilidad empresarial, son múltiples factores a los fines de cada uno, articular y poder prevenir en este momento este flagelo por orden de la OIT.